Buen mediodía amigos de Todo Salta, ya el móvil, el móvil ATR sigue siendo, porque andamos con todas las pilas, comenzando una nueva semana, ya recorriendo las calles de la ciudad, y atención a esta postal, nos encontramos en lo que es calle Subiría y Ameguino, es el local de comida, que uno ingresa ahí con la familia, tiene para elegir, al fondo también puede disfrutar de una parrillada, pero en este momento nos centramos y no vamos a degustar pizzas, es porque en la madrugada de hoy se ha suscitado un robo en este local de comida, ahí están viendo ustedes, La Fiamma, ubicado en Subiría y Ameguino. Bueno, la información que pudimos recabar ahí charlando un poco con la gente que trabaja en el interior, nos da a conocer de que, bueno, en el momento que estaban realizando la recaudación en horas de la madrugada, cuatro de la mañana más o menos, ingresaron dos personas, uno de ellos portaba un arma de fuego, y obviamente les obligaba a que le entregaran lo que se encontraba en la caja registradora y también un celular que estaba por ahí también, que terminaron robando esa cantidad. Hay que tener cuidado, ¿no?, con todo esto. Bueno, esto, mira, ha sucedido acá, estamos cerquita del centro, Subiría y Ameguino. Hay que tener mucho cuidado porque a esa hora de la madrugada tomar los recaudos necesarios, tratar de cerrar bien la puerta, de no estar solo, ¿viste?, están a la expectativa, ¿sí? Hay gente que ya conoce el movimiento, que quizás, mira, se ingresó, consumió algo y sabe los movimientos, sabe por dónde entrar y todo eso, así que deja tu comentario. Lo voy a sumar en instantes a mi compañero Samuel Valdivieso, con quien salimos a recorrer las calles de la ciudad y, sobre todo, a buscar lo que es la información para llevártela a vos, que estás en este momento en tu trabajo, en tu casa, cumpliendo lo que es la cuarentena. Ayer habló el gobernador, ya también vamos a estar analizando con el correo de la jornada lo que ha sucedido con respecto a esa situación, pero para vos que te vas sumando y que preguntas qué pasó, qué sucedió, a qué se debe, que estamos observando esta postal, el frente de este local de comida, La Fiamma, bueno, porque se ha suscitado un robo en horas de la madrugada, es justamente la información que nos llega, que nos dan a conocer y que vamos a compartir, sí, detalladamente lo que ha sucedido, sí, nos van a conocer el horario, 4 de la mañana, más o menos. Buenos días, Samuel, ¿cómo va? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Sí, lo que ha pasado en esta esquina, ¿no? Una pizzería muy reconocida en la ciudad, una pizzería que está dentro de lo que es la parte céntrica de la ciudad de Salta. Hubo un robo, hubo un robo, asaltaron esta pizzería y es por eso que Daniel Álvarez te va a brindar más detalles de lo que ha pasado en horas de la madrugada en esta pizzería donde están realizando las ventas por medio de delivery y a la vez también donde uno puede ingresar al local para poder servirse algunas de las pizzerías, de las pizzas, ¿no? que tienen ellos para ofrecer. 20 mil pesos, Samuel. 20 mil pesos. 20 mil pesos y un celular. Acá justamente los datos que también pudimos corroborar y preguntar ahí con la gente que trabaja en el lugar no hemos podido dar con el encargado porque obviamente me imagino preocupado con toda esta situación que se ha generado seguramente más tarde después de las 2 de la tarde podremos si andamos cerca de poder llegarnos y poder entablar una comunicación para saber más detalles acerca de lo que ha ocurrido en este lugar en lo que es Subiría y Ameguino es un patio de comida, ¿no? en el que está instalado justamente este puesto especial de pizzas ¿sí? la fiamma donde mucha gente viene a degustar le decimos a la gente que puede que se va sumando que vaya dejando su comentario en esta transmisión de todos altas noticias todas las voces bueno lo que nos llega una denuncia del empleado de comercio quien da cuenta ¿sí? que se encontraba con un compañero en lo que era ya realizando el cierre de de caja el ingreso de de dos masculinos ¿sí? que uno vestía ese de oscuro y con rostro cubierto con pasa montaña muchos toman esa modalidad ¿no? la misma cuando va a robar están con los barbijos mucho bueno ahora también con el frío con el frío podés ponerte un gorro y al tener barbijo o con un pasa montaña claro es como que uno no va a sospechar ¿no? de 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 que detrás de ese barbijo detrás de ese gorro de pasa montaña puede haber un ladrón o te puede entrar por por asaltar vamos abriendo un poquito más de detalles sobre el asalto que recibió o ha recibido esta pizzería se llevaron veinte mil pesos los dejaron atados así con cinta de embalar a estas personas que se encontraban trabajando hasta esa hora ya en el cierre de caja y obviamente se retiraron con el botín como quien dice pero vos tenés en cuenta o con la recaudación con la recaudación del día sí la recaudación del día un celular también habían sustraído y tenés en cuenta que en esta zona sí ¿no? lo que es estamos ¿a cuánto estamos? a una cuadra y media más o menos de lo que es el centro ¿no? de control estamos a una cuadra estamos a una cuadra porque el sistema novecientos once queda sobre esta calle lo que es Ameguino y Mitre sí estamos a una cuadra hay dos entradas para poder ingresar al sistema novecientos once y esta zona digamos hay cámaras de seguridad supuestamente es una zona monitoreada supuestamente hay cámaras en este lugar no solamente por este patio de comida sino también porque al frente también tenemos un establecimiento educativo una escuela primaria una escuela pública después en este lugar hay muchísimos comercios y yo creo que sí debe haber cámaras de seguridad bueno este ya guiándose por el tema de las cámaras y demás datos que va aportando empleados y todo eso dieron con estas personas ¿sí? entonces simplemente desde este lado de todos Altas Noticias aconsejar a la gente que tenga cuidado a los propietarios a los empleados que tomen las medidas necesarias para evitar estas situaciones tratar de cerrar muchos locales con el tema mira por lo menos en zona norte los locales ya que te venden comida o algún negocio algún drugstore ya cerraron directamente pusieron verjas y desde ahí ya no abren por la cantidad de robos que han sufrido no queda otra la verdad que hay que tomar ¿a qué hora fue el robo? en la madrugada en la madrugada aproximadamente 4 de la mañana 4 de la mañana los delivery hasta qué hora están porque recién a partir de hoy se extendió un poco más que van a poder ir hasta las 12 ahí te puedo creer que se hayan quedado un poco más quizás alguien estira un poco más porque se está vendiendo fin de semana la gente se queda en casa pide es un lugar que mucha gente solicita pide digamos esta esta pisa por metro ahora hay negocios que están vendiendo o estuvieron vendiendo después del horario estipulado o el horario por esta pandemia ¿no? sí hay muchos deliveries que están más de lo que son las 2 de la mañana sobre todo los fines de semana y más cuando hay demanda ¿qué es lo que ha pasado? ¿estaban las puertas abiertas a esa hora? ¿por qué tuvo la facilidad este ladrón de poder ingresar al local de venta de comida? recién ayer a la tarde o tarde noche se dio a conocer de que los comercios o sobre todo sí los comercios de gastronomía podían atender hasta las 12 de la noche cero horas esto sucedió en la madrugada ¿por qué seguían reunidos? ¿por qué seguían en el lugar los empleados? también es otra de la pregunta que nos hacemos ¿por qué seguían reunidos o por qué seguían estando los empleados en este lugar? ¿hay más detalles sobre este asalto y sobre este robo? juramento al 1200 ahí encontraron el tema de la recaudación y este celular que habían sustraído del lugar juramento al 1200 al 1200 es decir que unos jóvenes ahí consumiendo tomando algo en la vía pública les llamaba un par de cuadras de acá serían 5 cuadras 6 cuadras de este lugar porque estamos sobre subiría juramento 1200 es el lugar en donde encontraron lo que es la recaudación y este celular bueno de ahora en adelante seguramente van a tener cuidado y van a tomar otras medidas a la hora de atender después de un determinado horario porque me imagino debe venir gente a degustar a comer aquí en familia sacando de lado de la pandemia lo que es esto se llena digamos este lugar porque la gente puede degustar de pizza si al fondo una parrillada hay movimiento pero seguramente como vos decís en ese horario solamente estaba el personal que quedó preparando la comida las pizzas y todo eso algún delivery y bueno y le ha sucedido y le ha tocado pasar por esta fea situación en la que sustrajeron 20 mil pesos que fueron recuperados que dieron con la recaudación el juramento al 1200 y también dieron con la ubicación también del celular tomará medidas seguramente cerrarán bien las puertas el lugar también cuenta con cámara de seguridad y seguramente más control en esta zona estamos a una cuadra una cuadra y media del 911 estamos a una cuadra del sistema 911 esto es una pizzería que está dentro del centro de seguro que hay cámaras volvemos a repetir robaron 20 mil pesos de esta pizzería que ustedes están viendo estamos en Avenino y subiría subiría al 1000 es la noticia de último momento en horas de la madrugada 20 mil pesos se llevaron de esa pizzería bueno le decimos a la gente que este que va dejando su comentario la ponemos al tanto de esta situación se va enterando lo que ha sucedido el saludo para Roxy Díaz para Coya Polenta también que hace promoción de un nuevo bingo ayer se sortió el mismo de la Liga Salteña de Fútbol Liliana Barroso también deja su comentario Leo Cardoso Silvia Ibañez también Gris Girón los comentarios hasta ahí y los saludos hola buen día dice felicidades por el día del periodista muy buen trabajo de información Dios los bendiga dice Roxy Díaz muchas gracias la gente que se acuerda ayer sí nuestros colegas también de los que se pudieron juntar así cumpliendo obviamente el protocolo y compartir algo bueno lo hicieron ya llegará el momento en que nosotros los compañeros del portal nos podamos juntar y degustar algo y compartir algo que haya un momento para que nos juntemos por este día del periodista Todos Altas Noticias cuando son las 12 horas 37 minutos instalados en el móvil de Todos Altas Noticias en Subiría y Ameguino justamente con esta postal la FIAMA que en horas de la madrugada se produjo un robo 20 mil pesos se habían sustraído ya detuvieron a estas personas que muy cerca de acá se ve juramento al 1200 ahí encontraron a estas personas con la recaudación y también dieron con el celular el celular que habían sustraído de este lugar les agradecemos a todos que se subieron que se sumaron que se subieron claro porque se suben con nosotros también para recorrer las calles de la ciudad en esta transmisión de Todos Altas Noticias todas las voces muchas gracias ya seguimos en otro momento con más noticias en vivo en algún punto de la ciudad